El Centro de Arte Rafael Botí acogerá hasta el próximo 27 de marzo la exposición Imágenes del Pensamiento, una muestra colectiva que reúne obras procedentes de los fondos de la Fundación Botí, algunas de las cuales se remontan al año 1968 y hasta la actualidad, y que tienen como hilo argumental mostrar la fotografía desde un punto de vista reflexivo y conceptual y como algo plural. Esta fotografía que nos trae hoy es muy social, es muy del mundo que nos está, de la cotidianidad y del mundo que nos rodea, con una mirada muy contemporánea que nos hace ser testigos de periodos históricos y además yo creo que nos sirve para también poner en valor la gran colección fotográfica que posee la Fundación de Artes Plásticas. Fernández ha señalado que para la selección de los trabajos entre la extensa colección que posee la Fundación se han tenido en cuenta una serie de criterios, como el interés y la calidad artística de los mismos, que representen un hito singular y una visión particular del momento histórico en el que se realizaron y que nos ayuden a explicar el devenir de lo fotográfico en estas últimas décadas. Me resulta un poco complicado hacer una especie de tesis general sobre la exposición porque realmente se trata de una exposición colectiva que reúne piezas o reúne obras que datan desde el año prácticamente 1968, las de Mario Mucznik, hasta prácticamente la actualidad. La muestra se inaugurará en el Centro de Arte Botí y en ella participan, entre otros artistas, Ángeles Agrela, Tete Álvarez, Manuel Bautista, Bleda y Rosa, Juan Carlos Braxo y Félix Curto. Gracias. 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 Gracias.